La Isla, con Débora Peredo. Bienvenidos a La Isla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les recordamos que si se han perdido algún programa lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, Gran Canaria La Tele. También nos pueden contactar por Facebook y hacernos llegar cualquier tipo de recomendación que quieran hacer alguna persona para traer o seguir todos los programas que estamos teniendo, que vamos aumentando en Canal 7 de Gran Canaria. Pero vamos ya con el programa de hoy de La Isla, un programa musical de la música de aquí, de Gran Canaria, de folclore. Y para eso hemos traído a un experto, a una persona que sabe mucho de este tema. Vamos a conocerlo. Hoy visita la isla Jesús Santana, que con tan solo 9 años de edad ya apuntaba maneras de buen folclorista al interesarse por los instrumentos de nuestra tierra. Santana empezó su carrera musical en la agrupación folclórica Los San Roqueños y llegó a ser presidente de la Federación de Folclore de Gran Canaria. Pero sin duda, Santana es reconocido actualmente por ser el fundador y director del grupo Entre Amigos de Ginámar y coordinador de la Escuela Municipal de Folclore de Telde. ¡Bienvenido Jesús! Así es, hoy nos acompaña Suso Santana, una persona que ha defendido y que ha luchado por la cultura popular canaria y por el folclore. ¿Qué tal Suso? Bienvenido. Bienvenido, ¿qué tal? Bueno, usted es una persona que como decimos siempre ha luchado y ha defendido el folclore. ¿En qué momento nace este gusto por el folclore y por la música canaria? Pues de muy chiquitito, ¿no? Siete años, mi padre me apuntó en un grupo, yo creo que tenía seis o siete años, y yo ahora me resistía a ir, me resistía, no tenía mucho interés en la música. Bueno, me fui animando, pero bueno, el caso es que se me cayó el timple y se me rajó un poquito y yo lo cubría con una manita así cuando estaba en la clase, ahí en Los San Roqueños, en un grupito del barrio, pero los chiquillos se rían de mí, entonces ya decidí no ir. Entonces, pues, aunque le ponía cita adhesiva y esas cosas, pero bueno, al final me enfadé con mi padre, mi padre se enfadó conmigo y al final, como a mi padre le gustaba más que a mí, me lo pegó el timple en la cabeza y dice, ahora vas ahí con gusto. Y al final no fui con una raza, sino fui con el timple roto para atrás que tuvo que ponerle un cartón. Bueno, y a partir de ahí ya, pues, suma y sigue, ¿no? Hombre, un timple estropeado, no sé yo cómo sonaría. Sí, muy mal, muy mal, y lo pasé muy mal, pero bien. Bien, después ya el profesor se enrolló y me dio uno y bueno, ya al final seguimos, pues, esta historia. Bueno, ya comienza, pues, la andadura ahí en Los San Roqueños hasta que llego a Ginámar y en Ginámar ya un sitio donde realmente no existían espacios culturales, no existía prácticamente ninguna actividad, aquello era un desierto. ¿Por qué se entró los esfuerzos en Ginámar? Porque a mi padre le dieron una vivienda social, a mi madre le dio una vivienda social en Ginámar y yo me fui, nos tuvimos que ir. Llegué con nueve años, pero llegamos con unas condiciones desoladoras, unas condiciones que hoy en día no se dan. Estamos hablando de hace 30 años aproximadamente, donde no habían carreteras, donde no habían centros, donde no habían espacios, donde no se podía hacer nada, donde no se podía salir a la calle. Era complicado y era una tierra sin nadie, yo creo que una tierra de nadie, ¿no? Y, bueno, y a partir de ahí empezamos a acoger entre vecinos, amigos y tal, pues, nos fuimos metiendo un poquito en el momento asociativo juvenil y ya fuimos, pues, realmente desde las actividades en la calle, donde empezamos a fomentar y a promover este tipo de actividad. Y, bueno, y surgió lo que ha surgido después de 30 años, ¿no? Nos cuenta que empezó y que se ha quedado, efectivamente, en Ginamar. ¿Qué le ha dado Ginamar, que le ha enganchado a seguir ahí? Fue muy joven, fue, sí, muy joven. Yo, no solo que he vivido en Ginamar, sino que, además, cuando aprobó las oposiciones, me mandaron para Ginamar también, en el Ayuntamiento de Terle, y prácticamente, pues, tengo un colectivo. Yo, aunque vivo en otro lado ahora, vivo en Valsequillo, no dejo un día de trabajar y no dejo de prestar todos los días una actividad sociocultural en el barrio. Y ahí, pues, bueno, ya desde hace muchísimos años, pues, vengo en un proyecto de desarrollo comunitario como es la Asociación Cultura Entre Amigos, que llevamos 30 años, casi 30 años aproximadamente, al pie del cañón, fomentando y promoviendo todo tipo de actividades en el barrio. Sí, así es. Entre Amigos, la verdad que es un grupo bastante conocido, como decimos, casi al cumplir 30 años. Pero antes de entrar, digamos, o de que nos cuente un poquito más qué es lo que han hecho y qué es lo que continúan haciendo, bueno, nos gustaría también saber, pues, sus primeros pasos. Cómo empezó, y nos hablábamos ya del grupo de los sanroqueños, y cómo empezó en este mundo ya más seriamente. Más seriamente empezamos cuando ya llego a Ginámar, como ya te puntualicé antes, y empezamos a mendigar esos espacios, esos locales, los bajos de los bloques, que eran, pues, nido de cloacas y nido de ratas, y fuimos limpiándolos, los limpiábamos para hacer actividades y los arreglábamos nosotros mismos, le colocábamos una puertita y empecemos desde el movimiento social juvenil, pues, a comenzar. Es verdad que después te tienes que formar un poco, después ya me fui a Telde, y ya en Telde, pues, ya te formas en la Academia de Impulso y Pueda Telde. Don Manuel Hernández de Galindo, que fue uno de los impulsores también de la Academia de Impulso y Pueda Telde, Manuel, como cariñosamente todo el mundo lo conocíamos como el Caruja, pero don Manuel era todo un personaje y todo una institución, y fue quien, de alguna manera, ya me fue encaminando dentro de la música un poco clásica, de la música tradicional, y bueno, y ahí ya más o menos, pues, ya fuimos creando grupos entre nosotros y ya en el barrio se fue consolidando ya una institución musical que, pues, a lo largo de los años ha surgido lo que ha surgido, que ha sido un trabajo, yo creo que muy bonito, un trabajo, muchos trabajos discográficos, muchos proyectos en el camino y una labor social que hemos hecho entre mucha gente, que, bueno, que yo creo que ha valido la pena y que ahí estamos, empezando a, no a funcionar, pero sí de verdad que a recoger los frutos de muchos años, porque es muy complicado en un sitio como Ginámar, muy complicado recoger los frutos como en otro sitio, porque vuelvo a insistir, falta medios, falta espacio, falta dinero y faltan muchas cosas. ¿Qué tiene un barrio a lo que no tiene otro? Pues las necesidades. Estamos hablando de un barrio que había 25.000 personas, allí donde no había ningún tipo de servicios, no había nada y donde teníamos que buscarnos la vida prácticamente, ¿no? Y la forma, yo creo que el único entretenimiento que teníamos era el colegio, ¿no? Ir al colegio y el colegio, la cancha deportiva que teníamos, no había otra cosa. Entonces, ya hoy en día, pues, Ginámar ha crecido muchísimo, tiene muchos centros educativos, tiene muchos parques, tiene, pues yo creo que unas infraestructuras que todavía, de tantas que tiene, realmente el problema viene ahora, ¿no? Que de tanto que pedimos y de tanto avanzamos, mantener esto es muy sangriento. Y claro, ahí es donde empiezan ya los problemas. Pero bueno, por ese tipo de historia no vamos a dejar de funcionar y a dejar de trabajar, a dejar de seguir trabajando, tenemos que seguir pensando, mirándose adelante y, bueno, y para los que vienen detrás. Bueno, Suso, has hablado de Telde y este es un municipio que siempre ha presumido de folclore. De hecho, usted ha sido el fundador de la Escuela Municipal de Folclore de Telde, que ahora ha cambiado de nombre. Sí, la escuela se llamaba Escuela Municipal de Folclore hasta hace mucho, muy poquito tiempo, hasta que ya, de alguna manera, el Ayuntamiento decide que la escuela se convierta en un centro municipal de etnografía y folclore, donde abarque todo tipo de actividades, donde tenga un paso más hacia adelante el nivel de actividades que vamos a ir empezando a funcionar. Y bueno, y creemos que, bueno, al final seguiremos haciendo lo mismo y no lo mismo, haciendo lo que queremos crecer y crecer y avanzar. Porque claro, han cambiado las normas, han cambiado las leyes y tenemos que ir avanzando para intentar ir canalizando todo tipo de actividades que estén metidas e englobadas dentro de la... ¿En qué año se fundó la Escuela Municipal? Yo creo que hace 17, 18 años aproximadamente. ¿Y cuál fue la necesidad que usted vio, no? No, en aquel momento había un alcalde que me vio y me dijo tú estás en locuciones, algo así, me comentó, me parece que fue, y le dije, pues sí, sí, oye, me gustaría que en los barrios hubiera, tú tienes algún inconveniente. Bueno, entonces íbamos con un coche, me acuerdo que hubo una donación de instrumentos, los cargábamos en el coche, era yo solo al principio, iba por los barrios, pues por las tardes dando clases, impulsando los talleres en todos los barrios. Esto fue creciendo, fue creciendo, ya aparecieron dos personas, tres personas, hasta que ya en la actualidad aparecieron en su momento 30, fueron plazas que se sacaron a concurso dentro del intermitente como moritos de folclore. En la actualidad existen 20 plazas en estos momentos, tres de baile, seis de música, dos de artesanía, y bueno, y de alguna manera, pues lo que hemos ido es crecer, es lo que hemos tenido que crecer. En aquel momento, los primeros comienzos de la escuela habían casi una cifra importante, que eran más de 10.000 alumnos, y 10.000 tíos tocando el timple es muy satisfactorio, en un barrio éramos siempre... Yo creo que fuimos el modelo a seguir de muchos municipios, cuando muchos municipios como Valsequillo, como Galdar, como otros ayuntamientos, cogieron como modelo nuestro modelo. Es un modelo que es complicado, es un modelo que no es fácil meter a viaje, pero bueno, que nosotros hemos mantenido, ¿no? Nosotros somos, yo creo que, el centro que en estos momentos más alumnos tenemos de cualquier escuela que haya en cualquier municipio de Gran Canaria. Me imagino que, bueno, estamos hablando, pues, de 10.000 alumnos que pueden estar tocando el timple, muchos momentos bonitos, pero también se habrán encontrado con muchas dificultades en este crecimiento. Si me hablas de la escuela, indiscutiblemente, tenemos unas necesidades, las necesidades de material, las necesidades muchas veces de espacio, donde poder realizar las actividades. No nos podemos olvidar que tenemos que ir enfocando la actividad hacia los barrios, tenemos que ir apostando por los jóvenes, tenemos que ir apostando también por los mayores, y, bueno, las necesidades son las que tienen en estos momentos todos los ayuntamientos. Todos prácticamente sabemos la recepción económica que tenemos y aquí nadie se nos esconde. También es verdad que muchas veces hablamos de la recepción, hablamos de la crisis, y gracias a este tipo de actividades, de las que pocas quedan, porque yo dudaba mucho que la escuela siguiera hacia adelante, porque las pretensiones eran al principio de que a alguien se le antojaba de que este servicio no era prioritario y que habría que prescindir de él. Sí, por eso le quería preguntar, si alguna vez ha peligrado la continuidad de la escuela. Sí, ha peligrado. Siempre ha habido algún encargado, algún totorota que aparece por la segunda fila y que incluso no tiene ni sentimiento, ni corazón, ni tiene, ni es entendido, ni nada, sino que lo ponen allí y se le antoja que hay que quitar esto porque esto es un servicio que no es prioritario, pero sí, eso es prioritario. Y son un montón de gente allí que están dando vueltas en el ayuntamiento que, bueno, que no han entrado con una posición, que entran por la puerta de allí y que hay 20 tíos mirando para los lados que esos no molestan, ¿no? Y yo creo que antes de prescindir el servicio de la poca cultura tradicional que tenemos, hay que ser un poco considerable. Pero, bueno, hemos logrado mantenernos, ser firmes, seguir manteniendo las actividades. No tenemos los medios que quisiéramos tener, pero, bueno, yo creo que los medios tampoco los tenemos todos. Falta papel, falta material informático y eso nos dificulta mucho. Tenemos que estar buscándonos la vida, pero, bueno, yo creo que esto, todo el ayuntamiento se está buscando la vida. Aquí no hay dónde escondernos, que prácticamente esto es lo que hay. Espero que en un futuro no muy lejano estas cosas cambien, pero cambien de verdad y ya tengamos la suerte de empezar a retomar como al principio teníamos retomada esta actividad. Esto no es un simple capricho porque la escuela no solo difunde impartir clases por la mañana en los centros escolares, sino además en las asociaciones, pero es que además los propios monitores son los que tienen que ir a las romerías, los que tienen que hacer misas, los que tienen que hacer los actos del Día Canaria, San Juan, San Gregorio. Es decir, prácticamente estamos mañana, tarde y noche trabajando. Es un servicio muy complicado, muy complejo, pero yo creo que es bonito. Desde aquí mi solidaridad muchas veces con los monitores, porque, bueno, por la paciencia que han tenido y por las horas que le dedican a esta historia. Porque económicamente nunca en la vida se le ha dado nada a un monitor para que haga esa actividad. En estos momentos estamos con días libres. Cada vez que un monitor sale a algún sitio tenemos que estar cubriéndolo con días libres y claro, y midiendo, porque la ley tampoco te dice que te puede superar más de 80 horas al año y empiezan las tonterías administrativas y burocráticas que te van frenando el camino. Pero bueno, nosotros lo venimos estimoneando porque vuelvo a reiterar, siempre hay algún totorota que empieza a rebuscar donde no hay que rebuscar y se olvida de las necesidades del servicio y se olvida de la cultura tradicional y se olvida del servicio que estamos prestando. Pero bueno, es que esto pasa en toda la buena familia. Desde luego no es fácil y más cuando se trata de tantas personas que pueden llegar a ver en la escuela y que va creciendo y que sigue creciendo. Me imagino que seguirá la gente quizá pidiendo más. Has hablado del Ayuntamiento de Terle y bueno, usted ha sido una de las personas que más ha impulsado la celebración del Día de Canarias en el municipio de Terle, en el Parque de la Condesa. Así es, ¿no ha sido importante apoyar estas grandes celebraciones? Desde que algunos no veían que San Juan ya era un sitio corto para quedarse, que algunos se molestaban y algunas se molestaban y se las arrugaban y todavía a algunas se las arrugan las cejas porque nosotros quisimos tener un espacio donde poder desarrollar la actividad que venimos desarrollando durante todo el año. Estamos hablando en estos momentos de 40 agrupaciones folclóricas que tiene la escuela municipal y que tienen que mostrar su trabajo. Entonces, el mínimo trabajo que podemos hacerlo lo ofrecemos al Día de Canarias. Pero claro, si en Terle había 15 o 20 artesanos y teníamos una exposición chiquitita y teníamos 10 grupitos y teníamos que estar, y claro, como medida de vocación aquello cada vez era insoportable. Tuvimos que buscar un espacio alternativo que creíamos que Ginámar, primero, donde está la Escuela Municipal de Folclore, hicimos implantar en la Casa de la Condesa y en aquel momento el consejal que estuvo de turno nos apoyó esa iniciativa. Hubieron algunos revuelos, como siempre, y gente intentando de que parece que todo se tiene que centralizar en Telde y en San Gregorio por los comerciantes y por no sé qué y por no sé cuánto, pero también yo creo que un espacio como la Casa de la Condesa, un espacio tan importante para Ginámar, que dignifica a Ginámar, bueno, ya no tanto porque ya en el estado que está la Casa de la Condesa, está como un poco a dignificar, aunque ahora vendrán que le van a dar doscientos y pico mil euros, pero el estado desde las acciones de abandono ha sido el que está, no de ahora, porque hablo del anterior y posterior, pero bueno, intentaremos este año timonear como podamos el Día de Canarias, a ver cómo nos lo dejan hacer después de los últimos actos vandálicos e incendios que han habido y espero contar con un poco más de suerte y con un poco más de ayuda para poder seguir desarrollando y yo creo que es un acto tan importante que abarca todos los años más de cinco mil personas en Ginámar. Es que el Día de Canarias ha sido pues importante, no ha sido, podríamos decir, el epicentro, ¿no? 100 artesanos, 40 agrupaciones, una luchada oficial, el reparto del potaje tradicional, yo qué sé, exposiciones de libros, exposición de artesanía, yo qué sé, es que al final son tantas cosas porque además nosotros intentamos que el Día de Canarias no solo la gente vaya a cantar, que vaya a exponer, sino que se lo vayan a pasar bien con sus familias, que las barbacojas estén de alguna manera disponibles para que sea un día de encuentro donde todas las familias de alguna manera y bueno, lo hemos conseguido. Bueno, esperemos seguir que de luego, porque el parque sí está en unas condiciones aceptables y están, yo creo que perfectas para el tema, pero si la Casa de la Condesa en estos momentos está en un deterioro general que tiene que tener una inversión importante porque si no, lo poco que nos queda en Ginámar, que tengamos como referencia como desde la iglesia de Ginámar al ermitaño, a la noria y estoy hablando de la Casa de la Condesa porque claro, se encargaron algunos en su momento de que otros sitios de interés y de patrimonio que habían, pues algunos por especular con el suelo puesto en la tumbada y enterraron algunas casas que quedaban de aquella época, pero bueno, de lo poco que tenemos podamos a ver lo que se salva. Bueno, estamos hablando de folclore, pero también nos has comentado ahora por ejemplo en la luchada, ¿cómo están los deportes autóctonos, esos juegos tradicionales de aquí? Quizás usted conoce más del tema. Yo creo que la Consejalía de Deporte el año pasado hizo, yo creo que los monitores en aquel momento, los que estaban el año pasado hicieron una buena representación del juego del palo, del juego de la bola canaria y yo creo que, bueno, que eso no falta el Día Canaria tampoco, si la Consejalía de Deporte se implicó el año pasado y de verdad que nosotros somos contentos, especialmente a los trabajadores, los trabajadores que hicieron todo un esfuerzo enorme porque las actividades deportivas conmemorativas del Día Canaria siempre han estado muy un poco muy aparte, nosotros siempre hemos querido que todo esté englobado en el mismo sitio, desde el Centro Municipal de Etnografía, pero claro, deporte es deporte, cultura es cultura, festejo es festejo y al final aquí todo es un reino de taifa, yo mando aquí, yo mando aquí, yo mando aquí y al final los servicios se desmerecen porque el Ayuntamiento de Telde en estos momentos tiene un patrimonio cultural y tiene unos profesionales y un personal que se hace un plan de actividades que pocos ayuntamientos en España y no le digo en Canarias solo, podamos ofrecer no solo el Día Canarias, porque hay gente muy empeñada que el Día Canarias es el 30 de mayo, pero mire, yo el Día de Canarias, yo le diría más el Día de Gran Canarias, vamos a celebrar desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre luchar por Gran Canaria, apostar por Gran Canaria, ¿por qué? porque es nuestra isla, porque tenemos que defenderla, porque tenemos que, porque ya basta de tanta agresión y tenemos que de alguna forma que defender porque como nos descuidemos un poco nos van a quedar los pocos que tenemos, ¿no? porque con tanto ley, con tanto cambio y con tanta historia pues es el paso por donde va el paso de este, ¿no? Bueno, desde luego que apostar por Gran Canaria por eso lo hemos traído aquí Suso porque es lo que pretendemos desde Canal 7 de Gran Canaria y desde este programa, hemos hecho un repaso general sobre todo, bueno, de los servicios que usted ofrece como empleado municipal pero nos tenemos que ir unos minutos a publicidad y luego pues vamos a hablar más de su carrera profesional, por ejemplo en el grupo que entra Amigos por su paso por los gofiones y demás. Nos vamos unos segunditos a publicidad y regresamos en breve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!